pato pato agotado, o sea, mi cuerpo en sí está, no sé como que se cae a trozos pero bueno, yo he ido resistiendo entonces he estado toda la mañana haciendo cosas, ¿ves? y voy a irme a dormir pronto cada día para levantarme pronto porque me gusta más tener más horas de día y menos de noche porque si no parezco vampiro y esto no puede ser y además no me toca el sol entonces, estoy en nada más nada menos que serie hardcore por fin, como hablé ayer si no habéis visto el vídeo os lo recomiendo donde os doy una explicación en el por qué no ha habido vídeos estos días y a ver si de una maldita vez puedo subir la serie hardcore los días que toca al margen de todo eso, como veis, mi casa ha mejorado bastante creo que podéis ver como mi casa tiene un aspecto mucho mejor porque tiene horas y horas detrás, ¿vale? esto es importante resaltarlo sobre todo porque no estoy en un sitio donde haya madera fácilmente de la que yo quiero, entonces tengo que hacerlo poco a poco como veis lo que he hecho es una parte de abajo donde hay un árbol que por cierto, aquella mitad que estoy indicando va a ser con tierra y la otra mitad, como veis aquí, va a ser con madeira después, en esta parte de aquí, este pasillo lo que va a hacer es subir por esta parte de aquí ¿vale? y aquí tenemos una habitación y aquí solamente otra me falta acabarlo de pensar también quiero acabar de pulir como voy a hacer esto porque aquí como veis hay una gran superficie que no sé si tapar y aquí encima hacer una terracita y que desde aquí arriba puede la terraza no lo acabo de saber muy bien como hacerlo entonces voy a ver como lo hago al margen de eso también he ido a la mina he conseguido cositas que quiero ir a buscar enseguida y al margen de todo eso lo que quiero hacer como os comenté en la episodio anterior es que en cada episodio hagamos un poquito de todo es decir que en cada episodio tengamos un poquito de construcción un poquito de aventura un poquito de mina a ser posible así que vamos a hacer eso en principio en este episodio también agradeceros a todos los que estáis apoyando esta serie como sabéis esta serie pues es una serie que a mí me gusta mucho hacer sobre todo porque me enfrento solo y en sí estar solo a mí a ver, a mí no me gusta estar solo ¿vale? hay gente que a veces piensa que sí en ese sentido porque hay veces que doy la impresión de que me gusta estar solo pero a nadie le gusta estar solo pero estar solo en cierto momento también viene bien para poder reflexionar contigo mismo y grabar solo pues también sirve para eso no debería de estar grabando esto yo ahora porque yo había quedado ahora mismo con OnlyGamerZ que íbamos a grabar pero como OnlyGamer hace como yo a veces y se va a dormir pero él se va a dormir a las tantas tantas de la noche pues habíamos quedado por la mañana y nos ha levantado entonces yo os lo explico porque hay salseo entonces yo os lo explico pero bueno, no pasa nada yo lo perdono y como tengo que grabar otras cosas me pongo a hacerlas pero bueno después le decimos cosas en el Twitter ¿verdad? y le decimos Only ya está bien ya se lo he puesto le he puesto yo es que siempre que cuando alguien me falla o sea, yo no soy del rollo no lo hago en mala intención ¿vale? hay veces que por ejemplo en Twitter cuando Bray llega tarde o lo que sea pongo Bray tío eres tonto has venido cosas así ¿vale? y hay gente que se lo toma como que le estoy insultando son cosas de coña ¿vale? que eso a ver es plan colegueo o sea, que tampoco tiene mayor importancia como veis aquí lo que he hecho que es que voy hablando pero como veis he hecho he ido haciendo un cultivo de cactus y a la vez uno de de árboles de árboles de árboles y tengo hambre es que voy a tener que desayunar dos veces cada mañana ¿eh? me da a mí sí, sí, sí pero mira hace un tiempo cuando empezamos el año hice un vídeo donde explicaba los propósitos que quería hacer creo o lo hice en un tweet no me acuerdo no, creo que lo hice en un vídeo que se llamaba mis propósitos de 2015 creo que sí entonces esos propósitos quiero cumplirlos y llevo la mitad de 2015 ya porque ya ha pasado la mitad de 2015 y no he hecho ni la mitad de ellos así que voy a intentar de verdad lo digo cumplirlos me gustaría cumplirlos antes de que acabe el año entonces pues eso me voy a poner a hacerlos y uno de ellos es ir al gimnasio y ponerme fuerte y poner ganar peso bueno no sé si oiréis cosas abajo están haciendo cosas pero si me gustaría y un reto que me he propuesto es ir cada día al gimnasio siempre que pueda y me iréis bueno voy a cerrar la ventana porque si no mal lo llevo si no mal lo llevo pues ese propósito es ir cada día al gimnasio siempre que pueda me diréis hombre siempre que pueda ya mal empiezas ¿no? si dices siempre que pueda a ver siempre que pueda menos que esté de viaje o esté en algún sitio que no pueda hacer ningún tipo de ejercicio o sea si me voy a Londres dos días o me voy a Suecia o al E3 que no, no creo no creo que vaya a E3 porque ninguna empresa me invita no le caigo bien a ninguna empresa y nadie me paga el viaje ojalá ojalá es que vosotros cuando alguien cuando algún youtuber va a una feria de estas es porque le invita a alguien porque es muy caro viajar ya lo sabréis que viajar a Estados Unidos no es que sea precisamente barato entonces si te lo bueno es que te invite una empresa es lo ideal que también puedes ir por tu cuenta yo al final voy a acabar yendo por mi cuenta porque ya no sé no entiendo que les he hecho yo a las empresas pero bueno al margen de todo eso como veis estoy muy feliz estoy contento porque vuelvo a estar aquí y joder que hambre tengo espero que mi barriga no se oiga a través del micrófono si se oye es que el viste micrófono oye vamos mucho oye más ¿está grabando? sí, vale es que digo a ver si no está grabando porque el vídeo de Five Nights at Freddy el vídeo que viste de Five Nights at Freddy ese vídeo fue la consecuencia de tres intentos de grabación porque una vez no estaba grabando yo estaba jugando y comentando como si estuviera grabando no me di cuenta de que no se grabó el primer vídeo fue el que quedó más chulo no se grabó luego volví a hacerlo no se grabó la pantalla solo grabé la webcam en fin que ya os imaginéis la tercera ya fue la vencida porque me dediqué a comprobar que todo estuviera bien y son cosas que pasan a veces cosas que vosotros no os dais cuenta que nos pasan y duelen y mucho y no sabéis cuánto no sabéis cuánto duele haber estado haciendo cosas y nada que acaben en el olvido y bueno no he muerto como veis que me decís siempre a ver si vas a estar haciendo cosas detrás de las cámaras y mueres no he muerto no he muerto eso sí a ver si hay algo más por aquí que impide que este árbol gigantesco se destroce míralo aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno vale y aquí voy a romper también perfecto y divino de la muerte ostras ahí hay muchos más vale voy a intentar romper estos bueno muchos más tampoco hay dos estoy haciendo una casa tan gigantesca que no parece ni mía porque yo mis casas últimamente bueno últimamente sí que me he atrevido a hacer cosas diferentes pero la verdad es que he ido siempre a lo seguro he hecho casas normalitas casas que tampoco tienen mucho más entonces pues me sorprende la verdad la pedazo casa que estoy haciendo y sobre todo que sea en la jungla eso es lo que más me sorprende que esté haciendo que no me importe que esté usando madera de jungla que es más le estoy cogiendo hasta cariño fíjate lo que te digo creo que le tenía manía y no hacía falta es como cuando le tienes manía a un profesor no que un profesor a ti que eso suele ser lo normal pero que tú le tienes manía a un profesor y en el fondo tampoco es tan malo o sea simplemente te suspenden porque no estudias vale tendrías que pensarlo que esa es otra cuando nosotros suspendemos decimos me ha suspendido o tal vez eso luego lo hago yo vale pero yo cuando suspendía un examen como te ha ido el examen y yo me ha suspendido en cambio cuando aprobado decía he aprobado no os ha pasado nunca que cuando suspendéis decís me han suspendido y no decís he suspendido y cuando aprobáis decís he aprobado y no decís me ha aprobado porque a mí me pasaba me pasaba aunque cuando yo sabía que iba a suspender y me aprobaba por pena decía me ha aprobado sabes o sea ese punto en el que vas a suspender y ya tu profesora dice mira te apruebo para que no me des más pena que no suele ser el caso pero no suele pasar a menos que la típica profesora buena de música y de dibujo que se porta bien bueno eso depende de cada instituto bueno al margen de todo eso y al margen de tonterías varias voy a volver a recoger la caña de azúcar voy a plantarla porque hay pero necesito mucha más necesito hacer libros y vosotros estaréis preguntando ¿Cel has encontrado diamantes? no sé si en el título he puesto diamantes o algo relacionado con diamantes si lo he puesto es que sí y si no lo he puesto es que también porque he encontrado diamantes así que sí solo que claro como no sé qué título voy a ponerle al vídeo pues yo es que el título suelo ponerlo en función de por ejemplo si estoy jugando en un David se te va mucho la malla si estoy jugando por ejemplo en un mapa pues pongo el título del mapa si estoy jugando con amigos pues yo que sé si ha pasado algo ya digo entonces la miniatura también va en función de eso que es como yo hago las cosas pero claro en una serie depende de lo que hayas hecho interesante en el visotio o de de si has hablado de algo pues ponerlo no sé depende de de lo que hayas hecho como veis ahora mismo no estoy en mi silla que mi silla suele tener esta parte de aquí cosa que hace que me duela un poquito más la espalda por lo cual me paso menos horas en ordenador e intento ser más productivo y la otra silla es que es una silla de estas gaming y yo sinceramente vale después de casi un año estar usándola vale que dentro de unos meses será un año no os la recomiendo no os recomiendo que os gastéis el dinero que vale en una silla como esas porque es un dinero lo que vale en esas sillas que yo yo pensé mira yo he estado con sillas baratas toda mi vida y llegó un día que dije mira me voy a gastar un poquito más dinero me voy a comprar una silla gaming y así mi vida va a ser todo mejor mira no sé que maldito día me gasté el dinero en el que varía esa silla que tal vez eran 150 euros o algo así o sea muy caro me lo gasto me llega la silla el primer día bueno bien tal pero es una silla que es no sé yo no consigo encajarme muy bien en esa silla y no me gusta no me gusta nada me duele la espalda acabo cada día con la espalda mal y ahora estoy en una que es cómoda pero también me duele la espalda entonces estoy pues mal como entenderéis bueno la cámara yo es que nunca sé como ponerla porque a veces me veis como muy lejos otras veces me veis muy cerca no acabo de controlar aún bueno si bajas gracias está por aquí entonces eso que si os tengo que dar un consejo si queréis una buena silla compraos una silla de despacho estas que tal vez tiene vuestro padre o vuestra madre en un despacho esas de oficina que tienen piel y buenas que también nos pueden salir más o menos por el mismo precio que una silla gaming y yo creo sinceramente que os va a salir mejor que creo que es la que tiene Willy Willy creo que usa una de estas de despacho que es mucho mejor la verdad que otras de gaming que la verdad a mi no me parecen no me parecen tan buenas la verdad y si yo os tengo que dar un consejo es que no os la compréis ya digo o sea no no os la compréis bueno como veis aquí he ido rompiendo como podéis bueno tapo un carbón sabes porque como me sobra el carbón pero es que aquí había diamante vale no sé muy bien donde pero bueno acabo de recoger este hierro que me viene bastante bien y voy a también ah también me habéis pasado unas coordenadas de una aldea pero creo que he perdido el tweet pero bueno ya lo buscaré el tweet pero tengo las coordenadas de una aldea vale si la busco y también tengo unas coordenadas también guardadas del bioma de setas que os dije que la había perdido no sé qué narices os dije pero no hice captura de pantalla que me acuerdo y la tengo guardada en una carpeta que lo he visto hoy antes de grabar bueno como veis tengo mi información guardada lo que voy a hacer también va a ser esta serie yo o sea es día si día no como sabéis o intento que lo sea entonces esta serie yo voy a prepararla el día que toque y los otros días voy a preparar otros vídeos entonces el día que toque pues por la mañana la preparo el episodio grabo y por la tarde tenéis el vídeo y así la información que yo os traiga pues está actualizada por decirlo así porque si yo ahora me dedico a grabar a continuación pues yo no habré leído vuestros comentarios no habré visto nada entonces a menos que esté de viaje o tenga que hacer cualquier cosa pues intentaré madre mía que 10 diamantes por el amor de dios yo pensaba que había 3 pero mira todo lo que hay bueno bueno vale genial 8 diamantes así ya está vale bueno me haría una espada pero lo que voy a hacer va a ser un pico de diamante voy a conseguir obsidiana y voy a intentar también y voy a hacerme una mesa de encantamientos ese es el objetivo que voy a hacer hoy me gusta lo que sí que no sé es como donde voy a poner una mesa de encantamientos pero voy a intentar para el próximo episodio preparar la zona de encantamientos y ya dejarla puesta en el siguiente episodio si es que pienso es que tengo 34 niveles pero claro yo aquí no muero tenéis que pensar que aquí lo ideal es que siempre estén esos 34 o más o menos pero que no llegue a 0 y muera esa es la idea vale uy me viene hoy hipo otra vez que estoy fatal yo de verdad no entiendo nada es de noche ya ¿verdad? sep 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 voy a dar una vuelta no 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 voy a dar una vuelta no me atrevo a dar ninguna vuelta me voy a dormir ahí estoy dormimos y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a buscar obsidiana porque la necesito y mucho vale vamos a ir para allá y también os quería comentar cosa que me estaba dejando por cierto y que acabo de ver ahí detrás que está esta cosa de aquí esto es una capturadora del gato que como sabéis utilizo para cuando grabo en en playstation o en cualquier dispositivo incluso puedo grabar el teléfono móvil con ello o un ipad entonces eso es una capturadora que sirve para aquellos que queráis capturar para compartir vuestras partidas con vuestros amigos o lo que sea entonces al margen de todo eso no sé si sabéis que yo estoy trabajando con el gato por decirlo así entonces hago sorteos de vez en cuando entonces si queréis participar en uno de ellos os dejo en la descripción un link a twitter tenéis que hacer retweet y es tan fácil como eso simplemente vais al twitter de la descripción da retweet y así ya entráis en el sorteo de una de las dos capturadoras que se están sorteando o sea va a haber dos ganadores que anunciaré por twitter a través de twit draw que es un programa que lo que hace es encontrarme un usuario random entonces simplemente tenéis que seguir a el gato gaming que bueno lo tenéis que tener información en el twitter así que os lo dejo abajo en la descripción vosotros lo veis y espero que podáis ganar y eso y que ganéis soy un poquito estúpido yo voy a seguir picando a ver si encuentro una mina con obsidiana y soy tonto básicamente ah mira aquí va a haber algo seguro soy tonto y ahora os diré por qué y es que yo pensaba que habría obsidiana donde estaba yendo pero no la hay pero bueno aquí la encontraré seguro incluso tal vez encuentro diamantes entonces eso yo a mí me gusta mucho hacer sorteos porque yo si trabajo con alguna empresa siempre me gusta recompensaros de alguna forma o sea yo no sé cómo decirlo o sea un youtuber puede publicitar algo o lo que sea pero yo intento siempre que sea en base a recompensaros de alguna forma o sea a mí no me vale de nada publicitar algo si no os puedo beneficiar de ninguna forma entonces yo creo que trabajar con un gato por ejemplo me gusta mucho porque es una empresa con la que estoy cómodo y con la que os puedo recompensar creo que cada mes o cada dos meses hago un sorteo no sé cuándo es pero bueno y está bien además algo que me he dado cuenta es que yo no estaba anunciando los sorteos por aquí por youtube así que he decidido pues anunciarlos por aquí cuando los haga para que os enteréis un poco de cómo funciona y de que de que estoy haciendo un sorteo y de que os enteréis y más podáis participar porque ponerlo en twitter muchos me seguís pero muchos otros no estáis muy pendientes de twitter por las razones que sean entonces lo aviso por aquí y todo genial y perfecto también tenía pensado algún día traer en este mundo a alguien y jugar con alguna persona pero lo he estado pensando y creo que es mejor jugar en individual porque en sí es la gracia y antes os lo he estado diciendo entonces creo que tendría poco sentido hacerlo vale quiero quitar el agua vale para que no haya ningún tipo de problema a ser posible vale se va quitando poco a poco perfecto vamos a ver si hay algún diamante por aquí que no creo sinceramente pero no sé nunca se sabe si estamos a punto de encontrar la luz a ver voy a iluminar por aquí a ver si consigo pasar venga hombre venga uuuh 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 babababipu vale esto me gusta mucho esto me gusta mucho vale perfecto pues mira tengo aquí un sitio bonito y hermoso genial vale además de eso ahora que estoy hablando así de de concursos este domingo también hay un vídeo en celu vlogs donde hago una cosa mmm que no pensaba hacer nunca porque yo no no soy de esas cosas ya veréis vais a flipar seguramente porque además sentí mucho dolor bueno y lo veréis todo en el vídeo y además anuncio un concurso también vale pero eso lo digo hablando de concursos ya que esta semana parece la semana los concursos sabes eh hay algo por aquí necesito algo por aquí necesito algo por allá eh no parece que ya eh un momento que he hecho he recogido no he recogido verdad es que no sé que he hecho ahí pero creo que he recogido lo que había en el suelo pero no he recogido la obsidiana que es lo que he venido a hacer eh y tampoco me he hecho la mesa de crafteo o sea tampoco me he hecho el pico o sea yo pensaba que había ido arriba y me había hecho un pico yo estaba feliz ay de verdad es que eres más tonto de lo que me imaginaba también eh grabo con la webcam cosa que eh preferiría grabar con una cámara que tengo pero no la tengo ahora mismo entonces como no la tengo no puedo grabar con ella lógicamente pero eso por eso si me veis en peor calidad de algunos vídeos es porque no grabo con la cámara que me gustaría grabar porque no está aquí lamentablemente así que así que nos tenemos que conformar con la webcam a ver si hay lava aquí debajo y ahora rompo esto después de 5 años y no sale genial me encanta eso voy a hacerme también mira si estoy loco es que estoy tan loco que es que ya mira me da igual todo voy a hacer aquí voy a quemar un poquito de hierro así a lo loco voy a tirar cosas que no necesite porque de momento es tontería soy tonto si tengo un cubo aquí y yo donde saco un cubo desde cuando tengo un cubo yo de donde saco yo el cubo lo he hecho yo de verdad he sido tan inteligente de bajar con un cubo porque me sorprende y mucho de verdad el ser tan inteligente madre de la mano hermosa lo que voy a tardar yo en subir todo esto vale ahí estoy recojo esto pues entonces no sé por qué me he puesto a quemar es que soy tonto esto no se quita no sé por qué pero bueno mira un señor creeper adiós vale voy a tirar agua por aquí lol que narices ay esto es horrible de verdad yo no entiendo mi vida porque que he hecho yo para merecer eso es que me engañan me engañan me engañan me engaña hasta el agua vale a ver bueno no sé por qué utilizo tanto este pico cuando no debería aunque bueno es un pico o sea de ahí estaría bien utilizarlo ¿sabes? ¿por qué no? ahora leñe no entiendo qué cosas más raras me pasan a mí voy a hacerme también te quedé con una zanahoria tío que no me había fijado yo desde cuando tengo una zanahoria vale felicidad máxima dejo la zanahoria aquí porque de momento como no he encontrado ninguna aldea y el pan pues me lo llevo también ¿ves? voy a comer pan porque las manzanas intento no comérmelas porque si tengo manzanas tengo felicidad bueno ahí hay una trampa por cierto que no lo he dicho pero lo habéis visto había una trampa por tanto lo que voy a intentar como muchos imaginaréis es hacer nada más nada menos que sí chicos una trampa de mobs así que buscaré cómo hacerla bien y si tengo una trampa de mobs en una serie hardcore yo soy súper feliz porque nunca he tenido una serie de trampa en ninguna serie una serie de trampa una trampa entonces claro si tengo una trampa en una serie de mobs de mobs de extremo es que yo ya no sé ni yo ya deliro sabes es que esto de ir al gimnasio yo no le puedo ser bueno y he estado mi rato es más he hecho ejercicios ahí pim pum que me gustaría la verdad pues estar un poquito bien porque si yo estoy muy delgado ya lo sabéis soy una persona que siempre ha estado muy delgada y estoy intentando comer lo máximo posible pese a que mi cuerpo no pueda pues ahí comer y comer y comer y de esta forma pues intentar ganar peso pero es que es algo que va en contra de mi metabolismo pero oye yo intento de todas maneras posibles y es más busco los platos que más calorías lleven y o sea engordarte yo no quiero engordarme mal sino que quiero engordarme o sea no quiero estar seboso por decirlo así o que no tiene nada de malo pero me gustaría tener la idea de estar bien que hay gente que confunde yo entiendo que haya gente que quiera sentirse bien con su cuerpo porque esto es una una discusión que tiene la gente que le gusta estar bien contra la gente que le gusta estar como le dé la gana yo soy partidario de estar como me dé la gana y soy partidario de que todo el mundo sea como le dé la gana pero yo prefiero estar bien y yo quiero verme bien conmigo mismo yo soy una persona que no es como decirlo yo nunca me he visto bien conmigo mismo va a sonar raro porque a veces parezco la persona más extrovertida del mundo o que no tiene ningún complejo y os equivocáis porque yo en sí lo tengo pero no es bueno mostrar al mundo no es bueno mostrar al mundo tus complejos porque haces que seas más débil a ellos entonces la gente pues es más fácil que te ataque porque sabe que eres vulnerable a ello por lo tanto es bueno no mostrar tus debilidades es un consejo que os doy no mostré vuestras debilidades sean cuales sean entonces no porque porque la vida en sí es que la gente te coma y tú te comas a los demás por decirlo así o sea cuando eres bueno vale yo lo que me pasa es que yo soy una persona que no quiero pecar de vanidad y decir ay si yo soy muy bueno pero si que trato muy bien a la gente y luego lo que me pasa es que me vienen los palos que me vienen las cosas inesperadas me vienen cosas que no me esperaban entonces intento no ser tan bueno intento no mostrar esas debilidades que tengo para que no se den cuenta que soy de esa manera y es un consejo que os doy y yo eso o sea yo toda la vida he sido delgado pero he llegado a un punto en el que yo quiero verme bien porque llevo años que necesito he intentado cambiar y no lo hago entonces pues voy a intentar fórmulas para hacerlo y un consejo que os doy es eso que si no os encontráis bien como vosotros mismos no rindáis nunca o sea en algún momento lo vais a conseguir y otra cosa no caigáis en las dietas milagros que eso será otro vídeo de celoblos que también tengo preparado que creo que tengo grabado solo que quiero subirlo pronto así que no os creáis las dietas milagros porque los dietas milagro porque no existen o sea no existe que si te comes 5 plátanos al día vas a ganar peso o cosas tontas como esas o sea si que va a ayudar y tal pero no os penséis que por arte de magia o por algún producto mágico del mundo lo vais a conseguir porque podéis ver reportajes donde hay estafadores que se han llevado miles de euros estafando a gente con guías para ganar peso fácilmente y lo mejor es estar con una dietista o una persona que sea especializada en dietas que te ayude en llevar una dieta para hipocalórica para subir peso o no y llevar una dieta que tenga menos calorías eso ya depende de de lo que tú quieras hacer ya digo o sea que es un consejo que os doy y rodearos de expertos de eso y que no también si tenéis amigos que van al gimnasio o amigos que toman batidos de estos de frutas o tal pues le decís oye ¿cómo haces los batidos? ¿qué le pones? ¿leche? ¿fresas? tal o sea intentad rodearos de gente que valga la pena eso es algo muy importante ¿no? rodeáis de de gente chunga de esta es muy importante en la vida que también sepáis escoger vuestras vuestras influencias porque yo he visto gente que lo era todo y he visto gente estar en la mismísima mierda y siento usar esta palabra pero de verdad o sea me es muy triste ver como mis compañeros de clase algunos pues están hundidos por las drogas o por lo que sea y no me gusta hablar de esos temas nunca soy partidario y siempre intento obviarlo pero intentad siempre rodearos de gente que valga la pena yo por suerte me he rodeado de gente que vale mucho la pena y cuando alguien se ha acercado y he visto que era alguien chungo por mucho que me cayera bien o pudiera ser una buena persona y tal yo he dicho mira yo lo siento pero estas cosas no van conmigo así que alejaos de las cosas que no van con vosotros y no y no ¡oh! tengo una armadura de caballo también yo es que me doy cuenta de las cosas tarde ya lo veis o sea yo me estoy dando cuenta de cosas ahora mismo pero bueno en fin tengo bastante ya obsidiana o no me da a mi que llevo aquí media hora picando pero es que así tengo ya obsidiana bastante para dejar de preocuparme durante siglos y así no tengo que aburriros con más episodios y además que estoy hablando de temas interesantes oye que no tenía pensado de hablar de nada de esto pero no sé esto de levantarme pronto parece que me funciona bien yo creo que voy a dar unos 15 con este una vez roto no lo sé vamos a comprobarlo enseguida y me voy a ir para arriba ya sin más de... 20 pavo 20 20 bueno voy a dejar esto aquí sí porque como solamente voy a volver porque la mina mirala está aquí todo recto así que yo voy a volver aquí seguro además me ha gustado esta mina porque tiene muchas cosas y me gusta también encontré otra mina pues la voy a enseñar enseguida no vamos a ir porque ya hemos ido un poquito de mina vamos a hacer otras cosas pero al margen de eso ya digo encontré otra mina que está a ver si llegamos a la... a ver si llegamos que está todo recto para allá que hay una gruta de estas una... no sé cómo se llama no lo sé pero encontré una mina de ese tipo de esas que tienen una falla sí pues una falla encontré vale vamos a hacer ahora mesa de encantamientos voy a hacer cultivos creo que voy a cultivar un poco o no 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 cultivos no no porque me apetecía hacer un poquito más de casa en vez de tanto cultivo tío porque es de noche cada vez que subo a casa o sea no lo entiendo aléjate de mí pues ya es tarde déjame iba a cantar una canción de Camila pero no me acuerdo así que aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mientas ojalá tuviera alguna voz y subiera a cantar tío de verdad o sea yo sería tan feliz si subiera a cantar y cogiera una guitarra y no sé o sea yo la gente que sabe cantar para mí es vamos la divinidad de esa persona lol todo este carbón lo he conseguido de verdad me lo dices madre de amor hermoso lo que sí me gustaría ponerme pero no lo voy a hacer porque me vais a matar sería ponerme el mod de encantamientos para saber qué es lo que encanto y tal pero sería un error porque muchos me mataríais y me diríais celos no se hacen a ser de hardcore y es verdad así que no lo voy a hacer pese a que yo lo haría si pudiera si estuviera en mi serie yo lo haría o sea mi mundo normal sí pero como estoy grabando quiero tener cierta consideración y hacer las cosas como haría toda persona vale ya veis la de cosas que tengo si voy a montar esto son cosas random las cosas random ¿dónde las dejo? ah bueno los cofres ya los veis como los he puesto creo que las cosas random las voy a poner por aquí también por ejemplo esto random y esto también y es muy importante que deje la zanahoria en un lugar como por ejemplo este y las manzanas también ahí estamos bueno pues comida de momento tengo por aquí esto voy a llevármelo voy a llevarme tierra ahí estamos y vamos a cultivar más porque yo necesito más madera y me gusta mucho como está quedando la casa la verdad es que es bastante inmensa como podéis ver y de momento no la veis clara yo sé que de momento la casa no está clara falta tiempo hasta que la veáis bien pero poco a poco ya digo a mí me gusta mucho como está quedando de momento es normalita pero ya vais a ir viendo como va evolucionando episodio tras episodio es una casa sencilla porque es de madera pero me gustaría que poco a poco fuéramos yéndole pues decorando y ir añadiendo cosas que en cada episodio fuerais viendo un poquito de avance y siempre que la casa estuviera en constante constante construcción porque es algo que a mí me gusta mucho hacer el construir ya lo sabéis y creo que la clave está en que nuestra casa sea un buen reflejo de una buena serie y si puedo hacer eso estaré muy satisfecho acabe como acabe la serie yo pretendo acabarla David ¿eres tonto? pero tonto pues yo pretendo acabarla como os estaba diciendo pretendo que podáis ver como soy capaz de conseguirlo porque es un reto que me he impuesto matar al dragón y conseguirlo y no muchos episodios ya digo esta serie no está pensada para que haya 50 episodios que me encantaría o sea en el sentido de oye cuando más episodios pues mejor en el sentido de que mejor nos lo pasamos pero intentaré que sea lo más corta posible dentro de lo que cabe para que podamos dar paso a nuevas series y para que también lógicamente pues haya más cosas nada estaba mirándome si había sonado Sky por si estaba Oli por aquí dando vueltas pero fijaos Oli no ha ni aparecido es que esto es muy fuerte esto es muy fuerte Oli Gamer Z esto es muy fuerte Oli Gamer Z me toca la teta bueno voy a seguir colocando cosas voy a seguir colocando ah pero si aquí y estos árboles no los había visto bueno pues yo voy colocando árboles de este tipo porque a mi la jungla pues mira cada vez me va gustando más como os he comentado pero yo también como ha crecido ese no tan rápido pero yo también necesito mi mi momento quien dice mi momento dice mis árboles vale pues voy a acabar de cultivar unos cuantos más por donde pueda es que me gusta mucho además es raro y creo que cuando vuelvan a crecer los cortaré todos y colocaré la tierra justo debajo y que crezcan como de la arena eso puede quedar muy guay ver como crecer de la arena si me gusta bueno voy a romper unos cuantos árboles quien dice romper dice talar porque me vendría bastante genial así que mientras talo estos árboles voy a quitar a la vez la tierra que hay debajo la voy a colocar justo en la arena que hay debajo y bueno de momento no la voy a colocar de momento voy a quitar la tierra y voy a hacer que mientras vayan creciendo los talo los dejo como están y todo eso y os voy a ostras que de madera what yo donde consigo tanta madera ah los árboles talo algún árbol os juro que no recuerdo en mi mente haber talado árboles es que soy como Dory yo tengo perdidas de memoria a corto plazo pero muy real que por cierto es que ahora estáis flipando con la teoría pixel yo no sabía que os quedaríais tan perplejos y muchos me ejercicieron más o menos a la infancia yo no soy una de la infancia de nadie o sea no sé no os he explicado cosas raras bueno sí a ver es raro pero no ha sido algo que celo es muy fuerte esto no me lo esperaba no sé no a ver que es fuerte vale yo no lo niego pero que tampoco hay para tanto no seáis tan escandalosos vale a ver ahora viene un problema y es que aquí podría estar muy bien muy guay que esta habitación que aquí hubiera una habitación vale que por cierto aún no he hecho la mesa de encantamientos pero bueno yo voy a mi ritmo por ejemplo ponemos dos de distancia que por ejemplo sería esto y toda la madera de jungla toca de los pies que creo que me estoy quedando sin madera de jungla esto es muy fuerte algunos también me han dicho ponte el mod este del del que hace que todo caiga al suelo y tal lo de la física no me sale ahora el nombre pero yo me entiendo lo que cuando te vas a un árbol cae en todas las de esto pues pero no porque como he dicho no pretendo tener mods aquí así que no no es buena no es buena no es buen consejo vale entonces esta habitación tendría que tener más o menos llegaría hasta esta distancia voy a intentar hacerlo bien llegaría hasta aquí uno y dos por tanto esto entraría aquí tenemos uno, dos, tres uno, dos o sea uno, dos, tres uno, dos, tres vale y ahora deberíamos de intentar de alguna manera que a ver como lo hago yo esto pues que la madera se quedara colocada o sea la madera es la mesa de encantamientos vale yo estoy haciendo la zona aquí por ejemplo aquí estaría bien por ejemplo aquí vale pues vamos a ir a algún árbol a conseguir madera de selva pero me tendría que ir algo lejos porque no me gustaría talar ningún árbol de los que tengo aquí cerca para que quedara un poquito el ambiente de jungla sin ir un poquito lejos que por cierto hay ocelotes por aquí ocelotes bonitos y hermosos que yo la serie en sí lo ideal es conseguir esto aunque parezca mentira y que esté haciendo la tontería lo ideal es hacer todo esto yo aviso pero yo lo estoy intentando vale pues vamos ya a buscar un árbol bonito y no me entretengo más no un árbol gigante uno como este por ejemplo pero que esté un poquito más lejos mira por ejemplo ese de ahí delante mira es que este me ha llamado la atención o sea este me parece ideal vale voy a subir al árbol ahí estamos vamos a romper rompemos ahí estamos a ver si consigo pararme venga perfecto yo creo que con este árbol voy a tener suficiente como mínimo para hacer lo que voy a hacer hoy y voy a hacer a más encantamientos y yo creo que por hoy vamos a dejarlo estar porque está bastante bien smite por cierto volverá esta semana que tenía que subirlo el domingo pero como subí dos vídeos ya creo creo que subí dos vídeos si como subí dos vídeos ya o sea como subí uno en celopan y otro en celoblogs pensé es que si subo otro en otro ya es que son tres y la gente está de exámenes y he dicho que no iba a subir tantos vídeos entonces preferí posponer smite vale esas son las razones que muchos entendisteis y me dijiste incluso agradecisteis que subiera menos vídeos o sea que que genial que me alegro mucho de eso vale voy a convertir la madera esta en esto no me sacan a menos voy a hacerla ya aunque necesito aquí está necesito también papel papel que tengo aquí uno dos tres que esto va así consigo papel llevo encima el cuero perfecto pues voy a hacer esto así y esto así perfecto tenemos un libro voy a recoger los diamantes la obsidiana hacemos rápidamente una estructura sobre la que vamos a colocar los objetos para encantar que es esto de aquí vale dos tres diamantes me quedan no está mal no está mal me gusta y voy a subir hacia arriba a colocar las tablas de madera salvaje porque son muy rebeldes y son muy salvajes vale ahí estamos colocamos todo esto por aquí una yuna no sé si colocar yo creo que la habitación quede amplia y quede bonita quiero decorarla entonces no quiero cualquier cosa pero esto me pegaría con esto y esto no quiero que quede así así que creo que voy a hacerla menos así ya tengo que ver como se haría esto vale porque esto tendría que ir uno dos uno dos tres uno dos tres voy a hacerlo uno más para allá por tanto esto tengo que ampliarlo uno así estamos incluso otro voy a hacerlo para darle un poquito más de distancia que quede que quede mejor por tanto la mesa de encantamientos tendría aquí ahí estamos y nosotros le rodeamos con estanterías por los laterales que le pertocan y así va a quedar mucho mejor porque si está tan cerca no queda muy bien y aquí es que ahora tengo un problema porque este árbol ahora me molesta mucho porque esto estaba pensando en una cosa pero no va a quedar bien pero esto iría así vale para que me entendáis y algún yunque que me gustaría colocar pero es que veis que queda muy estrecho pero a mi a mi me gusta de momento lo tengo en mi imagen visual y está bien pero yo es que me gustaría colocar yunques tal vez los coloco aquí y en vez de colocar esto lo quito lo dejo así y coloco yunques y es más esto creo que lo voy a cerrar ya o sea esto voy a hacer la columna es que estoy teniendo varias ideas y me da miedo porque sabes cuando en tu cabeza queda muy bien pero en la realidad no como cuando tienes pensado que el examen lo vas a hacer bien y al final no pues lo mismo bueno pues voy a colocar los agregamentos la coloco por aquí ya nuestro objetivo es que aquella caña de azúcar que hay allí sea infinita no lo siguiente tener mucha caña de azúcar así que voy a bajar voy a colocar la caña de azúcar que tengo y uff madre mía la comida voy mal voy a tener que hacer los cultivos ya vale pues voy a colocar la caña de azúcar ya mucha 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 y que en el siguiente episodio esté a tope la recojamos y vamos a hacer no todas las estanterías tal vez porque nos faltan las vacas ay mira camalares que bien me vienen quedas por aquí vale yo no los pienso matar pero bueno en el fondo me vienen bien los camalares para que los quiero si que los necesito que no se si los necesito para que los necesito y los camalares creo que no los necesito para nada los necesitaba yo los necesito los camalares cuando tengo el open blocks pero ahora mismo no los mento para nada vale esto por aquí genial aquí estamos colocando y vale madre mía fijaos que caña de azúcar que he colocado en un momento vale van a venir los monstruos en cualquier momento los monstruos SA así que voy a darme mucha prisa en acabar vale pues ya está esto listo uy di que si hombre David tu di que si coloco algo de luz ahí estamos y lo miramos un poquito más toda esta zona mira que bonito es que decime que no es bonito como está quedando esto que os recuerdo que cuando acabe la serie o bueno yo cuando llegue al episodio me lo 10 haré una copia de seguridad que eso lo hago siempre en el episodio 10 para que si muero en el episodio 12 13 14 15 vosotros tengáis una copia que sea esa bueno pues me han venido a ver dos vecinos vecinos de un pueblo lejano no explotes tío porque porque lo llevo mal si explotas pero si la ha matado porque no la ha salido el disco no ha salido el disco verdad o ya lo tenía no lo sé pero ya tengo un disco jiji jiji vale pues me voy a dormir un enderman enderman yo te necesito enderman ahí estamos jiji jo enderman tío eres un borde este enderman es horrible tío no me ha dado nada es un egoísta es muy egoísta vale a ver si ya puedo dormir me pongo en la cama y consigo dormir perfecto pues chicos despidimos este sexto episodio creo que es sexto ahora viene cuando es quinto y la lío pero no creo que es sexto así que despido este episodio de minecraft extremo o minecraft hardcore en 2.0 espero que os lo hayáis pasado bien hemos hecho muchas cosas hemos hecho muchas cosas espero que os haya gustado mucho espero que valoréis positivamente esto recuerdo lo del sorteo espero que valoréis positivamente el vídeo por la cantidad de cosas que hemos hecho que espero que podamos hacer episodio tras episodio me despido os quiero mucho y hasta la próxima adiós chau chau